Bueno, señores, seguros de que vamos a alcanzar el respaldo que esta acción merece, pues iniciamos hoy esta actividad. Con nosotros está Alessandra Matos. Ella es la presidente y directora ejecutiva de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, FACI. Bien, nosotros vamos a recrear en qué consiste el trabajo de FACI. Vamos a recordar lo que ocurrió en la última actividad que realizamos aquí junto a FACI, que fue una actividad recaudatoria. ¿Qué hicimos entonces? ¿Cuál era el propósito que teníamos en esos momentos? ¿Y cuál es el propósito que tenemos ahora? Así es que, Alessandra, bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias. Estamos muy emocionados de estar con ustedes después de la pandemia. Teníamos dos años que no nos veíamos realmente. Y ustedes, parte de la familia de FACI y el apoyo que siempre nos han dado, nos hacía mucha falta estar aquí. La verdad que estamos muy contentos todos. Vamos a hacer un resumen de qué es FACI. ¿Cuál es la labor que desarrolla FACI? Bueno, FACI nace en el año 2003. Un grupo de voluntarios empezamos a ir al hospital a visitar a los niños con cáncer y nos dimos cuenta de las necesidades que habían tan grandes, no solamente en lo que era el hospital, sino también en las familias, familias que sin recursos, se les daba esa noticia de que tenía un hijo que tenía cáncer y que ellos no sabían cómo podían enfrentar esa enfermedad y cómo costearla. En aquel momento no había seguro, no había muchas cosas que ahora contamos, pero FACI empezó a llevar medicina, llevábamos fundita de medicina a los pocos niños que había. Recuerdo que la doctora Rosanía de Paulino nos decía, esto se va a convertir en una bola de nieve. Se va a convertir y efectivamente eso pasó. De tener ocho niños empadrinados en esa época, ahora mismo tenemos más de 400 niños que realmente cuentan con el apoyo de FACI. Y no solamente el niño para necesidades puntuales de su tratamiento y que todo le llegue a tiempo, sino también las familias. Porque contribuimos con lo que es el transporte, alimentación, el apoyo psicosocial que necesitan. ¿Cuatrocientos actualmente? Sí, tenemos más de 470 niños. Nosotros desde el inicio de la pandemia tenemos 255 casos nuevos. Entonces realmente... ¿255? Durante el año de la pandemia que todo el mundo estuvo parado, que el COVID detuvo el mundo entero y nos encerró. Nosotros teníamos 98, tuvimos 98 casos nuevos de niños con cáncer en el Robert Lee. Y realmente fue un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo enorme, pero entre la fundación y el hospital no nos detuvimos un solo instante para que a esos niños no les faltara nada. ¿Podemos recordar el proyecto principal del último Radio Telemaratón y el objetivo en el día de hoy? ¿Qué monto mínimo se necesita para qué proyecto específico? Mira, nosotros, ustedes saben que cada año el Radio Maratón nos sirve a nosotros para lograr la sostenibilidad de todos esos programas y proyectos que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Y lo que necesitamos son esas donaciones mensuales, o sea, captar lo que se llama Los Ángeles de Esperanza desde 300 pesos en adelante. Pero siempre que hacemos un evento como este, de esta magnitud, tenemos un proyecto y le hacemos, como decimos siempre, hemos dicho un regalo a Robert Lee. Entonces, el último Radio Maratón lo que hicimos fue que remodelamos todo el área de quimioterapia ambulatoria y parte del área de internamiento. Este año nosotros queremos hacer, tenemos en proyecto, y ya se lo presentamos al director, aportarle a Robert Lee el área de facturación, que es un área que realmente requiere una intervención y que nosotros entendemos que a través de este evento nosotros lo vamos a lograr. El área de facturación, estamos hablando del área administrativa. No, es el área donde se sientan los niños y las familias a esperar para poder entregar los seguros, porque no es que pagan, sino que entregan los seguros. Se le dice el área de facturación. Ah, donde se hacen los trámites. Pero eso es donde se hacen los trámites. Que tengan ahí algún confort, algún... Exacto, eso es lo que quiere decir. Sí, porque hay un proceso para la obligación de datos, de cobertura, y en ese ir y venir el niño pasa por un trabajo innecesario que si está acomodado, confortable y la familia que lo acompaña, pues sería de mucha ayuda psicológica y física. ¿Y el presupuesto que está establecido para cuál es? Alrededor de 5 millones de pesos es ese presupuesto. Ok. Es Robert Lee Clemente Terrero, ¿verdad? Sí, el doctor Clemente Terrero. Mujer de un alma... Es decir, que esa sería la meta mínima. La mínima, porque tiene que recordar que es fácil, tiene que pagar mucha medicina, tiene que pagar mucho transporte, muchas necesidades de los niños, y que necesitamos ese soporte, sobre todo ese soporte mensual, que nos aligera un poquito la carga de hacer eventos todos los meses para poder... En el último encuentro, en el último Radio Telemaratón, ustedes destacaban el reconocimiento que habían tenido a nivel internacional, y hoy día forman parte de la Alianza Mundial. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un movimiento que procura, en alianza con la Organización Mundial de la Salud, el lograr para el 2030, que el cáncer infantil en todos los países pueda lograr alcanzar por lo menos el 60% de sobrevida. Entonces, dentro de eso, esa alianza es con San Yuchi Research Hospital, ya FACI, y el Hospital Robert Ricabral forman parte de esa alianza global. Y eso, ¿en qué nos ayuda? Bueno, hay muchas oportunidades de capacitación, de formación de personal, hay un proyecto enorme para el tema de los medicamentos de quimioterapia, pero no solamente medicamentos, sino lo mejor es medicamentos. O sea, estamos hablando de medicamentos de la última generación, de unas marcas específicas. Entonces, todo eso puede llegar al país a través de esta alianza. O sea, no es que va a llegar a FACI, son acciones que se van a hacer para que el país avance en ese tema. Debemos, debemos, Julio, ir diciendo también para que la gente se vaya calentando. Claro, claro, vamos. Aquí necesitamos que comiencen a llamar, a donar. Esto está lleno. Hablemos de las donaciones. ¿Cómo se puede tomar eso ahí afuera? ¿Cómo se puede tomar, Lea? Esto está lleno de ángeles. Esto está lleno de ángeles ahí afuera. ¿Cómo se puede ver? Un equipo de gente solidaria. ¿Cómo se puede buscar, señores? Esto está lleno de colaboradores, colaboradoras. La mayoría son mujeres, pero hay hombres también. ¿Verdad? ¿Cómo se contribuye? ¿Cómo se contribuye? Señores, don Pablo Ulloa ya llegó con su niño. A aportar también el defensor del pueblo. Venga, venga, el defensor del pueblo. Ya el defensor del pueblo hizo eso. Ya aquí está el defensor del pueblo. Ha llegado con su niño a respaldar esta actividad. Pablo Ulloa. Adelante, Pablo. Muy buenos días. El niño, no el grande. Está cuadrado ya. Yo quiero aprovechar y voy a hablar como Pablo. Creo que María Elena y yo lo llegamos a hablar. Mi papá y mi mamá murieron de cáncer. Enrique no conoció a su abuelo y su abuela. Porque muy joven en mi vida, yo no tuve mi papá y mi mamá justamente por la enfermedad. Yo fui monaguillo del oncológico por tres años. Mi mamá trabajaba en el voluntariado del oncológico como secretaria. No era de los voluntarios. De Doña Rosa, por ejemplo, que era en ese momento, en el 2003, quien dirigía el voluntario. Mi mamá era secretaria, siempre secretaria. Y yo me recuerdo en mi vida, cuando era monaguillo, una impresión que a mí me marcó. Que fue cuando yo estaba llevando el platillo para la hostia, que había un niño quizás de 12 años. Y perdónenme que él ahora, y mi hijo tiene que darse cuenta que esa es la realidad de la vida, que le habían tenido que cortar la nariz por un cáncer. Cuando yo fui, y mi familia siempre ha aportado a esta causa, lo poco lo mucho, y los ángeles de esperanza son una razón social en República Dominicana, quizás por las limitaciones del Estado Dominicano, de poder arropar muchas cosas que nosotros necesitamos. Pero cuando yo fui la primera vez, que vi el esfuerzo que ellos hacen. Miren, ahí hay camas para que las familias duerman. El último nivel, usted no se imagina un lugar donde tú puedas venir de un pueblo a recibir la terapia de tu hijo en un hospital y poderte quedar a dormir en un espacio digno con comida, con bebida e incluso con áreas para que los niños jueguen. Cuando yo vi el espacio de juego de los niños, a mí se me salieron las lágrimas. Incluso la idea es justamente ir con Enrique para que él vea cómo en la vida hay muchas bendiciones que uno no la palpa, que uno la ve desapercibido o que entiende que es algo natural que le corresponde, porque sí, y no es así. La labor que hace esta fundación real, efectivamente, al lado justamente del hospital, lo cual implica que no hay gasto de bolsillo para la familia, es algo que marca. No solamente eso, ver el almacén de alimentos que ellos tienen, la limpieza, incluso la capilla fue pensado para cristianos y católicos para dar espacio de congregarse sobre la base de la fe en Cristo. O sea, no hay un espacio de ese lugar que yo no entienda que está hecho con un espíritu de ayuda. Pero no solamente eso. Cuando uno va al Robert Reed, yo hablaba con el ministro de salud los otros días que me visitó con varios aspectos. Es justamente que ellos van ubicando áreas. Por lo tanto, estos aportes, y quiero ahí aprovechar para esos 300 pesos que mínimamente se piden, tienen una razón real, porque cuando uno lo ve en un área de facturación que es sala de espera, como le dirían en el oncológico de antaño, no el nuevo, la parte esta justamente de las quimios, lo que tiene que ver con el área de recuperación, lo que tiene que ver con el área justamente de primeros auxilios que ellos han ido interviniendo, efectivamente uno ve el esfuerzo. Y muchos de nosotros a veces aportamos, quizás sin saber exactamente para qué lo estamos haciendo, aquí se palpa. Y yo quiero felicitar a ustedes como equipo y a los dueños de la emisora, don Antonio, que usted sabe que me une una amistad, porque realmente brindarle un espacio de tanta calidad, de tanta facturación como ustedes tienen, a una causa tan noble, realmente lo que hace que a gente que son servidores públicos, lo que hace que les motiva más. Incluso, para poner la parte positiva, me decía Enrique cuando veníamos, él va a llegar 15 minutos tarde al colegio, pues tiene que ir. Cuando escuchó a don Julio y a doña Consuelo dijo, ay, pero él es el señor que tú oyes y es la señora que siempre está dando la cátedra internacional. La semana pasada, la semana pasada estábamos analizando lo que es nacional e internacional. Él tiene 7 años, entonces yo tengo que llevar el concepto de minucia, pero le vio la cátedra a don Julio y ya le puso rostro, la voz es para donde están bien. Pero yo lo que quiero reiterarle, con esta parte positiva, porque yo sé que al principio el saber que muerte y demás, eso choca, pero yo creo en la naturaleza abisba y este tipo de espacios, se lo agradezco en el alma que me den la oportunidad de yo contribuir con el espacio de tiempo que me puedan dar para tomar un teléfono y motivar, porque desde el punto de vista familiar nosotros aportamos, pero yo creo que también hay que hacer este tipo de espacios. Señores, el defensor del pueblo estará aquí tomando llamadas. De ustedes. Como ya están aquí muchas personalidades, gente que ha dejado su actividad privada para venir a tomar teléfonos aquí. Don Julio, tomando llamadas relacionadas con aportes. En el caso del defensor, que lo haga a través de la aplicación. Hoy no hay denuncia, nada, no. Me den media hora únicamente para dedicárselo a la fundación con mucho amor. Los que se han obligado por el testimonio de Pablo y aquellas personas también cuyos padres o algún familiar ya murió por cáncer. Y una manera de honrarlos es ayudar a que tengan vida, que recuperen la salud de estos niños por WhatsApp. Pueden hacer sus donaciones. 829-390-677. 829-390-6778. Están en pantalla. Y 829-390-6079. Nuestra meta hoy, mínimo los 5 millones para esa área administrativa, el área de facturación. Entonces, yo voy a retar, porque cada uno de nosotros tenemos seguidores, ¿verdad? Esos hombres y mujeres que admiran mucho a Pedro, que lo digan hoy en efectivo para Faxi. Aquellas personas también que dicen quererme y admirarme, o a Julio, Eury, a Consuelo, a La Luz, que nos lo digan hoy en efectivo. Los embolseros tienen mucho dinero, pueden aportar mucho. Un millón. Dice, yo la gente gana dinero desproporcionadamente. Si puede 300 pesos, convertirse en un ángel. Es muy cómodo. Usted da su número de tarjeta y se pone como pago recurrente. Y eso se debita mensualmente. Usted ni se entera y durante todo un año estará dando. Y recuerden, aunque yo no estoy en la iglesia de Eury, pero en mi grupo espiritual creemos lo mismo. Hay mayor bendición al dar que al recibir. Si usted quiere trabajar su prosperidad, su abundancia, comience dando. Si no es un diezmo formal, ayuda a organización de esto y luego nos dará testimonio. Dice la Biblia en Hechos 20 y 35 que siempre hay más bendiciones dando que recibiendo. O sea, el dar es una de las formas de usted mostrar lo que representa para usted el significado real de la vida. Siempre entregarse por los demás. O sea, esta es una causa extraordinariamente valiosa en todos los sentidos. Tenemos que apoyarla siempre. Enrique quiere decir algo. Enrique. 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 Enrique, háblenla al país. Vamos a ir. Le bajen un ching el micrófono, por favor. Bajen yo el micrófono. Sí. Aporte en la fundación. El de los niños distorsos que cuenta con su papá para llevarlo a la escuela cada día. Así es. Señor, esto es una obra, esto es una obra, una tarea para todos nosotros. Y ya diremos el momento en que está disponible, pero nosotros también dentro de un momento vamos a abrir aquí estos teléfonos. Se puede donar, Julio, a través de los teléfonos, los teléfonos que se puede donar, 829, si usted va a llamar, la línea fácil, 829-893-4700, 829-893-4700 y 829-893-4949, sumamente fáciles los dos. Nada de política hoy, nada de política. Mira, si es para donar política. No, no, no. Los políticos que donen. Pero que donen, no que vengan a hablar disparate. Los seis aspirantes del PLD. Que hagan disparate, pero que donen. Y una cosa. Ya están donando. Ya están llamando, ya están llamando. Entonces, 829, vamos a repetir los teléfonos, que ya entonces los teléfonos están activos. Vamos a darlo entonces. 829-893-4700, 829-893-4949. Los seis primeros dígitos iguales, 829-893-4700. Otro, 4949. Hay muchas personas, empresarios, peloteros, demás, que les gusta el anonimato. Pero en estas primeras horas, den nombre y apellido para motivar a otros, por favor, y para generar endorfinas en nosotros. Sí, señor. Esperamos los aportes. Hay un WhatsApp también, por WhatsApp. Así es. Por favor, María Elena, por WhatsApp. Así es. 829-390-6078 y 829-390-6079. Oye, Maricarmen Rojas, colega periodista. ¿Cuánto da? Me dice, mándame el dato para, antes de desmontarme del vehículo, que voy a hacer mi donación. Gracias, Maricarmen. Aquí están donando también, Pequeño Gigante. Ya te dimos los teléfonos. Los números de cuentas, Lea, ¿lo tenemos? Sí. Número de cuenta, o debe ser con tarjeta de crédito directo. No, no, tenemos el número de cuentas también. Y la gente pregunta. Yo me leí el documento. La gente pregunta. ¿Qué es el número de cuentas? Sí, que en el exterior están preguntando. Puede entrar a la página de la fundación, que es www.facil.org.do, por Paypal. No le creen. Repetimos. Le vamos a dar el exterior, que nos están preguntando. ¿Cómo donar también? Que si las donaciones son, pueden ser una única donación o obligatoriamente deben ser recurrentes. Puede ser una sola donación y pueden ser recurrentes. Correcto. Nosotros aceptamos todo. Y hay algo muy interesante del trabajo que hace la fundación. Sí. Y esa sensibilidad que uno le provoca, el tener que pasar un momento de quimioterapia con alguien. En el caso mío, yo tuve que vivir esa experiencia tan amarga. Y el yo ver la experiencia con la calidez y la calidad humana de las enfermeras y el personal de apoyo de la fundación. Aquellos padres que están en ese momento llorando porque su hijo o su hija está recibiendo una quimio y tiene frío. No tiene fuerza, tiene de alguna manera el estómago desbaratado y eso va a implicar dos consecuencias. El ver ese tipo de aspectos termina sensibilizando aún más, aún aquellos que hemos pasado por esta trágica enfermedad. Es una realidad. Nosotros vamos a abrir Casa Fácil que estuvo cerrada por el COVID hasta ahora. Ya está, comenzamos el lunes y realmente los padres están desesperados porque abramos la casa, porque ellos pueden hasta ir a cocinarle a la casa a los niños que están internos que no quieren comer la comida porque tienen un antojo. Entonces al niño hay que darle lo que quieran en el momento que quieran. Bueno, entonces Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, está aquí como uno de los ángeles de Fácil y estará tomando aquí teléfonos con donaciones. Así que esperamos que los amigos de Pablo Ulloa empiecen a llamar a Pablo aquí. Incluyendo los peloteros, los 15 peloteros que le escribí temprano. Yo le dije, yo cojo corte y quiero recibo de transferencia. Que yo dejé la asesoría por este cargo porque yo vuelvo. Que recuerden que hacemos facturas con comprobantes fiscales a la empresa, al donante que quieran. Así es. Y la luz que se prepare a mover a sus cantantes de barro. Entre los ángeles de Fácil y la luz. ¿Cómo se va a comunicar con esos cantantes? Por Instagram, señores. Aquí, entre los ángeles de Fácil, entre las personas que están colaborando, que han dejado su actividad para estar aquí recibiendo llamadas y contribuyendo en todo lo que se pueda con esta actividad. Aquí está Bantroy Esteve, que es de No Roaming. Ustedes recuerdan que No Roaming, cuando nosotros empezamos a viajar a Nueva York, pues... No pagábamos Roaming, porque no... Bueno, no lo habéis querido. Un aliado, un aliado. Tenemos que hablar. Bantroy, un aliado. Un negocio. Ah, ok. Bantroy, tenemos que hablar. Y ese nombre de Bantroy. Y ese nombre de Bantroy. Y ese nombre de Bantroy. Sentado ahí, recordé que yo conocí a Faxi básicamente en uno de estos maratones. Mi esposa y yo nos hicimos ángeles. Y la vida entonces me llevó a conocer ya a nivel personal a doña Alexandra. Y de verdad que tiene que ser una de las cosas que más satisfacción me da. Haberme involucrado en la fundación y ver lo que la fundación ha logrado. Gracias a Dios, a través de Faxi uní lo que eran mis pasiones, que es el golf. Nosotros trabajamos con Faxi los dos años produciéndole su torneo de golf. Y de verdad que ver lo que doña Alexandra ha logrado y su equipo, porque todo eso es un trabajo de equipo, de verdad que me llena de satisfacción poder estar aquí hoy y hablando en nombre de Faxi. De verdad que invito a todos a que se unan a la causa. Faxi es una fundación que ayuda y que maneja un tema que lamentablemente nos puede tocar en cualquier momento cualquiera de nosotros. Así que creo que este es el momento de todos ser solidarios y abrirnos a poder llevar la ayuda necesaria para que doña Alexandra siga cumpliendo su causa. Amén. Bueno señores, entonces vamos a abrir la línea telefónica. Vamos a abrir la línea telefónica. Vamos a poner los teléfonos. Vamos a empezar a recibir llamadas. A los golfistas, don Julio, a los golfistas. También nos están pidiendo. Señores, los golfistas, Faxi tiene su torneo de golf, va el año que viene y es una fundación que todo lo que hace, lo hace por los niños. Vamos a los golfistas. Les vamos a dar la dirección desde el exterior que nos están pidiendo para las donaciones. En dólares también, con una cuenta, ¿verdad? Sí, en paper. Exacto, míralas aquí. Hasta en euros, mi hermano. Aquí está. Con todo, aquí en todo. Aquí somos como los queches, cogemos todos. Vamos a hacer como la guaja voladora, con los chilitos en la mano. Bueno, vamos a abrir la línea telefónica. Vamos a colocar los teléfonos.